Gracias a todos, es un gusto estar por acá con ustedes presentando un documento muy valioso que desde el propio Instituto Nacional Electoral hemos realizado cada proceso electoral y que en buena medida refleja los esfuerzos que la institución y ciudadanía llevamos a cabo para que cada tres años tengamos un proceso en donde sean los ciudadanos y ciudadanas quienes elijan pero también sean quienes reciban y cuentan los votos. Me acompañan en esta presentación Adriana Nayeli Sandoval, quien fue presidente de la casilla en la sección 4598 y quien tuvo la tarea de coordinar los trabajos de esta mesa directiva para recibir la votación quien nos va a comentar desde su experiencia cómo se vive un proceso electoral pero desde la función de la autoridad ciudadana. También desde luego el secretario ejecutivo de la sección del mundo, Jacobo Molina quien es el responsable de la conducción de los trabajos del Instituto Nacional Electoral en materia del área ejecutiva, toda la operación del INE está bajo su dirección y mando y también va a ser muy importante ver su visión en torno a este importante documento. Sin más, yo le pediría a Adriana, haga uso de la voz, por favor. Muy buenos días, muy buenos días. Yo les vengo a compartir mi experiencia como presidente de casilla. No soy una persona de lujo, soy una persona sumamente sencilla y agradezco a mi familia que me haya inculcado el valor de aceptar las tareas que me fueran asignadas y entre ellas fue aceptar el puesto de presidente de casilla. Les platico mi experiencia. Claramente la escribí porque son muchos detallitos que luego se nos van. Se los voy a compartir. Pues llegamos el primero de julio, el tan esperado día primero de julio. Nerviosa, sí, me encontraba muy nerviosa. Me encontraba leyendo aquel fabuloso manual que nos dan nuestros CAES con mucha dedicación, muchas ilustraciones, mucha información que con mucho gusto leí un de antes, como cualquier ciudadano yo creo. Y nerviosa mientras miraba el paquete electoral que ya estaba sentadito ahí en mi sala, cajas y cajas, papeles tan importantes que fungen un papel bastante importante dentro de nuestra elección. Era en las 6.30 am del primero de julio y ya me encontraba fuera del lugar asignado. Los compañeros comenzaban a llegar, solo caras que veía de vez en cuando en el mercado o la tienda. Entre esas caras buscaba a mi CAE. En un parpadeo ya nos encontramos armando la casilla, urnas, mamparas, boletas, actas, dando un orden a todo. No voy a mentirles. A pesar de la capacitación que nos brindaron anteriormente, parecíamos simios con objetos que no comprendíamos. No pasaban de las 7.50 am y ya nos sobraban algunas patas de mesa, ya teníamos dedos pellizcados, sin mencionar que no encontrábamos las cortinas y claro, las miradas vigilantes de los representantes de partido, ya se hacían sobre nosotros. 8.15 am, la casilla ya estaba abierta y la fila de ciudadanos comenzaba a formarse. Los apellidos en voz alta se escuchaban a lo largo del lugar, con un eco que replicaba fuertemente. ¿Qué nombre dijo? ¿Qué apellido es? ¿Me lo repites, por favor? No lo encuentro en la lista. Entre los gritos apareció una mujer, con una mochila distintiva de X partido político. Claramente le pedí que se retirara la mochila, para poder ingresar. Y la mujer, con un gesto malhumorado, arrojó la mochila bajo una mesa. Realizó su voto y al finalizar, el escrutador manchó sus dedos con esa tinta imborrable que Soline tiene. Una vez que la mujer tuvo manchados sus dedos, exclamó en voz fuerte, ¿por qué me toca? ¿Que no ves que eres un hombre y yo soy una mujer? No debes tocarme. Rápidamente me acerqué y le comenté. Es un proceso que se debe realizar, señora. Lamento que haya sido incómodo para usted. A lo que la mujer, con un gesto de gruñido, se retiró. 3.30 pm. Nuestros estómagos exigían algo que llenara el vacío. De la fruta y las botanas previamente compradas, ya solo quedaban las semillas y las envolturas. Desfallecíamos mientras entregábamos boletas y sellábamos la lista nominal de electorales. Cuando a lo lejos, a modo visión, vemos a nuestra CAI cargando varias bolsas. Y yo pensaba, ¿acaso serán más materiales, serán más papeles que llenar? Me preguntaba temerosa, pero tampoco quería ir a investigar. Cuando llegó a nuestra mesa, no podíamos creer lo que contenían las bolsas. Tortas, efectivamente, tortas ahogadas. Era lo que contenían aquellas bolsas maravillosas que llegaron. La verdad, nunca pensé que una torta ahogada molida dentro de una bolsa de plástico me haría tan feliz. Después de revivir contra la fabulosa torta ahogada embolsada, comenzamos a divertirnos durante el proceso. Y empezamos a jugar, encuéntralo y ganarás. Al revisar la credencial, yo gritaba el nombre, fulanito de tal. Y el representante partido o compañero que encontrara al votante, se llevaba un premio. Ficticio, claro está. El grito era, el siguiente se llevara una lavadora, el siguiente se llevara un auto nuevo. Todos reíamos y carcajeábamos y nos motivábamos para seguir trabajando. Y no solo ganábamos eso, ganábamos algo más. Sacarle una sonrisa a algún ciudadano, incluso había personas que comentaban, ojalá me toquen esa mesa, se ven bastante divertidos. Tras cerrar la votación, la risa se nos borró. Cuando abrimos las urnas, ya que, justamente, en el momento de vaciarlas en la mesa, entró un fuerte viento que tiró las boletas al piso. Todos se quedaron momificados, las risas se detuvieron y las miradas aprobatorias de algunos representantes del partido se fijaban en las boletas. El silencio se rompió cuando un escrutador dijo, señora presidenta, ¿y ahora qué? A lo que les dije, momia sin perdón de nadie, yo las junto. Todos soltamos la carcajada y congelamos ese incómodo momento. 6.15 pm, comenzaba el conteo y el viento fuerte seguía metiéndose por debajo de la puerta volando algunas boletas. Descubrí mi flexibilidad para no dejar que ninguna cayera al suelo. Los representantes del partido platicaban relajadamente entre ellos mientras nosotros contábamos boletas. Entre esos comentarios escuchaban, ya me quiero ir, tengo sueño, los del partido solo me dieron una manzana aguada y demás cositas por el estilo. 9.00 pm, me senté al lado de los secretarios y observé cómo llenaban dedicadamente su montón de hojas con datos repetidos una y otra vez. Solo escuchaba su respiración nerviosa, no podían equivocarse, cada dato debía ser escrito sin errores. Pensaba dentro de mí, deberían darles un bono extra por eso. 9.30 pm, hora de armar los paquetes. He de admitirlo, estaba cansada, tenía sueño y solo quería irme a casa. Armé las cajas, las famosas cajas. ¿Dónde está la bolsa de las boletas sobrantes? A ver, pásame eso. No, no, la de lo estatal. Los presidentes nos pusimos nerviosos, se nos había perdido una bolsa y después de 15 minutos de agonía la encontramos. La condenada apareció doblada dentro de otra bolsa que ya habíamos casi cerrado. Uf, qué susto, sigamos cerrando las cajas. Las preguntas de los presidentes de las casillas contiguas invadían a los CAES. ¿Esto sí va aquí? ¿Ya puedo cerrar la caja? ¿Qué está bien? ¿Dónde firmo? Y yo reflexionaba por dentro. No había puesto tantas firmas desde que me casé. 10.30 pm. Todos comenzábamos a retirarnos. Las palmadas en la espalda no se hicieron esperar. Nuevas amistades habían surgido gracias a este maravilloso proceso. El eco del gracias no dejaba de sonar en el lugar y los chistes locales eran como un buen cómic. Hasta luego. Después nos juntamos. Un gusto conocerte. Frases que flotaban en el aire que nos tiraba las boletas horas antes. 11.00 pm. La paranoia. Subí las famosas cajas a mi recién comprado Chevy 2003, el cual imaginaba inmerso en una persecución realizada por algún simpatizante político cuyo objetivo era no dejar que las cajas llegaran a su destino. Le pedí a mi hermana que me acompañara. Lo único que quería era entregar las cajas y irme a mi casa sin problemas. Encendí el auto y comencé mi viaje, el cual no duró más de cinco minutos ya que el lugar de entrega era cinco cuadras del lugar, pero eran cinco minutos bajo el agua. Llegando a la primera cuadra me topo con una luz roja, me frené en seco, estaba nerviosa de que alguien nos siguiera. Gracias. Llegando a la primera cuadra me topo con un alto, avanzo con prisa a la siguiente cuadra y como se tratase de una mala broma del destino, se encontraba cerrada la calle por la que iba a pasar. Había una fiesta infantil, había una fiesta infantil, solo en México tenemos el derecho de cerrar la calle para quebrar piñatas. Me desvié y por fin llegué al lugar de entrega. Mi hermana se quedó en el auto y yo bajé las cajas con mucha precaución mientras observaba que había fila para entregar lo que me faltaba. Me formé y el humor involuntario se dejaba ver. El lector de láser no detectaba el código de la persona que estaba delante de mí y yo bajé a la corte celestial para que no se trabara conmigo, ya me quería ir. Volteaba a todos lados como si se tratase de un supermercado donde puedes cambiar de fila, pero solamente era una. Por fin tuve mi turno. El láser en un solo intento detectó el código. ¡Wow! Respiro. La señorita encargada me dio un ticket, firmé otro y me dio las gracias. Yo con un gesto de duda pregunté, ¿en serio? ¿Es todo? ¿Ya no tengo que hacer nada más? ¿No tengo que firmar otra cosa? ¿De verdad ya no falta hacer nada? A lo que ella contestó amablemente, tú ya terminaste, ya te puedes ir a descansar. Palabras que me dieron consuelo y curaron mi paranoia en ese momento. Regresé a casa agotada, me di un merecido baño y después me recosté junto a mi esposo. Antes de caer en los dulces brazos de Morfeo, me dediqué a buscar una frase para compartir en Facebook claramente y encontré una que ahora les comparto a ustedes. Nunca dudes de un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos. Puede cambiar al mundo. De hecho, es el único que lo ha logrado. Frase de Margaret Mead, madre de la antropología moderna. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ariana, por este magnífico relato, también, desde luego, por el esfuerzo que ha involucrado. Al escucharte, recuerdo una conversación con el señor secretario ejecutivo aquí presente. Tenía razón, señor secretario, había que fotografiar, por más difícil que fuera esto, estas experiencias ciudadanas, esta visión de casi un millón de personas que se suman a la experiencia de Ariana y que hicieron posible en uno de sus pasos importantes procedimentales, que hoy se esté llevando a cabo en el Congreso de la Unión, justamente, otro acto muy significativo que es la transmisión de poderes. Señor secretario, todo suyo, el micrófono. Muchas gracias, Roberto, muy buenos días, buenas horas a todos ustedes. Ariana, muchas gracias por, no solamente estar en esta mesa, sino compartiendo la experiencia de lo que significa sumarse al esfuerzo de los ciudadanos. Y, presidenta, qué bien hizo, qué bien hizo su trabajo. Gracias. Miren ustedes, la memoria gráfica es una larga tradición que viene desde el Instituto Federal Electoral. Después de cada proceso electoral federal, el IFE tiene que presentar una gran cantidad de informes, una gran cantidad de, estamos nosotros también tenemos que crear muchos papeles y actas y demás, pero se hizo una tradición de ir un poco más allá de lo que es lo estrictamente formal de una autoridad administrativa electoral que es informar sobre los resultados de las elecciones y luego informar al Consejo General del Instituto y a los partidos políticos todo lo que se hizo y cómo se hizo. Y además hay una tradición también de evaluación de lo que hacemos para que al siguiente proceso electoral retomemos las experiencias tanto lo que se hizo bien, para repetirlo, como aquello que no salió tan bien y que hay que corregir cosas, mejorar cosas y demás. pero todo eso queda después en papeles, en documentos, es que a los muy interesados los leen, nosotros obviamente son referencia para nosotros, pero hacía falta algo más, las elecciones no solamente son los candidatos, no solamente son los partidos políticos, no solamente somos nosotros como autoridades electorales, no solamente son los capacitadores que son contratados por el propio instituto, sino las elecciones en México las hacen los ciudadanos. Lo que nos acaba de comentar Arianna Nayeli ahorita de su experiencia, esa es la experiencia de los presidentes, secretarios, escrutadores en las mesas directivas de casilla que no son profesionales, son ciudadanos como Arianna que salen sorteados además por su letra de apellido, por el mes de nacimiento y así en todo el país, en este proceso electoral que acaba de concluir para montar más de 156 mil casillas, necesitábamos tener justo el día de la jornada cerca de un millón de ciudadanos y ciudadanas como Arianna en todo el país que son los responsables y además en ese día ellos son la máxima autoridad en el país. Ellos son la máxima autoridad, si algo sucede ellos tienen la autoridad suficiente incluso para llamar a la fuerza pública para custodiarlos, para cuidarlos y demás. Incluso son autoridad sobre nosotros porque nosotros lo que hacemos es realmente capacitar a los ciudadanos y a lo largo espero que haya sido entretenido, me dice que sí, a lo largo de semanas desde ir a tocarle la puerta y darle la buena noticia oye Arianna ¿sabes qué? saliste sorteada y te va a tocar ser funcionaria muchos como ella contestan con mucho gusto con preocupación con miedo incluso en ocasiones de qué se trata y luego conforme los vamos diciendo de qué se trata también les da más miedo porque saben la gran responsabilidad que tienen porque ellos son y ellas son los que realmente al final van a llenar las actas y esos son los documentos oficiales ahí van a sentar qué fueron lo que opinaron sus vecinos el día de la jornada y por quién se pronuncia y son autoridad incluso para poner en orden a los partidos políticos que en ocasiones no se portan tan bien y hay que ponerlos en orden y hay que decir usted se sienta ahí y usted no puede entrar con la bolsa con la publicidad de su partido y tiene que fijarse si alrededor de la casilla no hay publicidad propaganda y no hay gente que esté tratando de incidir en el último momento en la voluntad de los ciudadanos ellas y ellos son los que hacen las elecciones y la verdad siempre es un gusto cuando nos cuentan estas historias la verdad es una gran satisfacción el hecho de que para nosotros esto es un montón de cajas que decías que tenías en la sala de tu casa con tu esposo cuando te las entregamos es como un niño para nosotros es como un hijo o sea llega uno llega al CAE y le entrega al presidente a la presidenta de la casilla todo el material bien ordenadito con nuevecito todo en orden verifican que sean las boletas que tienen que ser las cuentan etcétera que no haya ninguna que esté tachada de antemano como antes se suponía que pasaba y ellos son los que son responsables de verificar todo eso y luego llevarlo a la casilla abrir la casilla montar todo eso que amenezca bien el paquetito que no llegue el gato y el aranjo exacto y luego además vigilar que se le dé al ciudadano que va a votar pues toda la documentación recibirla que se ponga en la urna apropiada porque luego de repente el ciudadano llega y dice la del presidente la ponen otra y después se va exactamente y luego después cerrar la casilla llenar las actas y el hijo regresa a casa cuando es la presidenta quien cierra todo eso coge los materiales y los traslada finalmente a nuestras oficinas para decir aquí está aquí está su bebé ya creció ya creció ya el niño camina y ahí se lo dejo todo eso que parece anecdótico y muy sencillo es es complejo tenemos una legislación laboral muy muy compleja lamentablemente yo creo que producto de las desconfianzas entre los partidos políticos entre los candidatos cada quien quiere evitar que el otro le haga alguna trampa entonces meten en ley una serie de candados y requisitos y luego el otro se queja al siguiente proceso electoral no es que aquel me vio feo entonces al que vea feo lo saca usted de la contienda etcétera entonces vuelve una cosa cada vez que a lo largo de los años es la legislación electoral se ha vuelto muy muy complicada yo creo que es una de las cosas que el legislador tiene que revisar ahora simplificarlo el proceso electoral debería ser tan sencillo para que cualquier ciudadano pueda entenderlo y en ocasiones hasta para nosotros es complicado y que quien se mete con estas reglas tiene que andar con un equipo de abogados acompañándolo no es una cosa sencilla afortunadamente gente como Roberto Hecher que es el responsable justamente de todo lo que tiene que ver con la capacitación en el país y antes él estuvo en la trinchera ahora es director ejecutivo es un hombre muy importante en los quehaceres de electorales en el país insisto él es el responsable de todo ese proceso de capacitación que lleva meses hasta llegar al día de la jornada y el día de depositar los votos él antes estuvo justamente en lugares complicados estuvo en Torreón estuvo en Oaxaca organizando las ediciones y ahora está ya en oficinas centrales con nosotros y este libro este es insisto parte de esta tradición donde más allá del papeleo que tenemos que hacer la intención del instituto es reflejar esta vida ciudadana en fotografía ustedes lo habrán visto o lo van a ver prácticamente no hay texto lo que hay son son fotografías lo que queremos es retratar a las y a los ciudadanos justamente el día de la jornada electoral como y los días previos como se va preparando todo el proceso y se trata de reflejar todo el proceso de organización de una elección hasta llegar al día de la jornada y lo pinta y es una cuestión complicada fíjense ayer ayer en la tardecita presentábamos un libro del doctor Fernando Escalante que es justamente una reflexión sobre qué hay detrás de estas fotografías y él escogió tres de las memorias gráficas la del 2006 2009 y la del 2012 revisó todas las anteriores pero hizo un libro solamente sobre esos tres memorias gráficas y su pregunta es muy sencilla qué es lo que se ve detrás de estas fotografías qué es lo que quiere pintar la autoridad electoral primero varias cosas casi no aparecemos nosotros como autoridades hay alguna foto ahí del consejo general de los consejeros pero básicamente está llena de ciudadanos pero para pintar eso a lo largo de un país tan diverso como el nuestro no es una cosa sencilla porque hay mujeres hombres de todas las edades de todos los estratos sociales del norte del centro del país del sur del país de los más diversos niveles socioeconómicos porque son toda esa diversidad las que conformamos es un proceso democrático y eso es lo que lo que tratamos de reflejar acá tomamos se toman cientos miles de fotografías y después viene un largo proceso de selección de cosas yo me acuerdo voy a voy a contar una anécdota a Roberto que ni modo yo nos interactuamos bastante al respecto en una de las primeras versiones de la memoria me viene Roberto conmigo me la trae y la primera fotografía que aparecía era una fotografía en doble plana vamos del consejo general del equipo y después aparecían muchos funcionarios del equipo le dije no, no Roberto no es no es un libro no quiero que sea un libro oficial lleno de fotografías oficiales de funcionarios traje y corbata muy formales no, no es el libro de los ciudadanos de los verdaderos actores del proceso electoral entonces hicimos varias versiones y fuimos y venimos esperemos haberlo logrado porque también lo que se trata es de pintar las campañas en fotografía también como es y quienes participan ya lo habíamos hecho en otros procesos electorales ahora más bien lo que es es el reflejo de la ciudadanía en fotografía Fernando Escalante incluso nos criticaba un poco ayer no un poco bastante diciendo que por qué no pintábamos más al propio instituto que parecía que lo que queríamos era refugiarnos en los ciudadanos y bueno yo ayer con la presentación del libro yo comentaba ahí con él con la gente que nos acompañaba que justamente por lo menos lo que habíamos intentado era desdibujarnos nosotros para darle la presencia a los ciudadanos que son los actores del proceso electoral tanto los que van a votar como los que reciben y cuentan los votos y de eso se trata en fin no quiero alargarme mucho más la verdad les invito a que revisen el libro lo tengan lo vean con mucho cuidado hay fotografías excelentes el trabajo editorial fue complejo sobre todo porque les dejamos poco tiempo a los editores para después de tantos cambios para que saliera pero aquí está es también otro de nuestros niños así como el paquete electoral que llega finalmente la noche de bebé allá un niño que camina aquí también está este que camina y la verdad con esto quiero concluir es más allá de cualquier otra cuestión es muy emocionante verlo cada fotografía cuenta una historia parecería que atrás de cada fotografía hay una historia no solamente del proceso sino de la persona que está ahí y pintando la diversidad y la complejidad de todo esto pero es una fiesta la verdad pinta la fiesta la fiesta ciudadana asusta como bien nos decía Arianna pero al final uno termina ¿verdad? muy contento muy contento muy satisfecho y lo vuelvo a hacer lo vuelve a hacer y nos ha tocado platicar con muchos funcionarios de casilla que juegan los diferentes papeles de presidentes secretarios secretarios escrutadores escrutadoras y es muy bonito que la verdad la mayoría termina diciéndonos como Arianna yo lo vuelvo a hacer porque se vive es un día largo una jornada muy larga no solamente se pasa hambre sino cansancio hay quienes terminaron este año en la madrugada de contar los votos otros no tuvieron suerte y pudieron hacerlo mucho más rápido e irse a su casa a una hora razonable y luego para las mujeres es más complicado porque el esposo está diciendo dónde está ya se hizo tarde en fin pero lo bonito y se ve acá es que la experiencia es buena y la gente queda contenta y con ganas de volver a participar y de eso es de lo que se trata de algo tan tan complejo como elegir a nuestras autoridades a nuestros representantes pero saber que lo hacemos nosotros los ciudadanos Roberto decía bien mientras nosotros estamos en este momento aquí hablando de la memoria gráfica está tomando posesión ahora ya no el presidente electo sino ya presidente en funciones en el congreso ese es el punto de llegada yo soy siempre a los directores les decía desde que empezamos esto a principios del 2017 porque organizar una elección es un largo largo proceso lleva mucho tiempo yo no voy a descansar hasta el primero de diciembre del 2018 no era el primero de julio del día de la elección no no era hasta el primero de diciembre en ese momento sea quien sea no es yo yo no soy responsable de eso yo soy responsable de coordinar un gran equipo de invitar a los ciudadanos y los ciudadanos para que vayan a votar por quien vota esa es la voluntad de los ciudadanos la suma de muchas voluntades pero al final nuestra responsabilidad llega justamente a un día como hoy y que mejor estar aquí con ustedes presentando la viva historia de los ciudadanos en las fotografías y saber que a unos kilómetros de aquí en la sede del congreso de la unión el presidente está tomando oposición ahí estamos ahora sí cerrando el proceso electoral la verdad muchísimas gracias Arianna por compartirnos tu experiencia tenemos que publicarla tenemos un libro también de los relatos de los funcionarios de casilla de los relatos de nuestros capacitadores y yo creo que esto que nos leyó Arianna hay que publicarlo Roberto dentro de ese libro que hacemos muchas gracias Roberto también por tu trabajo por la coordinación y simplemente como sucede en estos casos les invito a leerla no a leerla a ver la memoria y a leer lo que hay detrás y en cada una de las fotografías muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno como nos quedan unos minutos antes de poner a su disposición si alguien tuviera alguna pregunta quisiera a lo mejor formularte una pregunta un par de preguntas Arianna y desde luego también motivar la reflexión del señor secretario para que pueda haber estas fueron las elecciones más grandes de la historia del país en términos organizativos en términos de convocatoria a la participación ciudadana ya lo decía bien el secretario hubo quien terminó en la madrugada de realizar esta importante función de ser la autoridad en la casilla y digamos para poder enfrentarla se diseñó toda una estrategia que convocara la ciudadanía a los ciudadanos porque para llegar a esos 900 mil tuvimos que convocar a 12 millones de 12 millones 900 mil fueron los elegidos digamoslo así por sorteo para que pudieran desempeñarse y entre el diseño de la estrategia y la obtención de resultados hay un punto clave las personas y digamos en ese punto clave están tanto los funcionarios de casilla funcionarios de casilla como los capacitadores asistentes y supervisores electorales yo te preguntaría a ti si pudieras si pudiéramos hacer algo distinto la institución para hacer más fácil el trabajo de los ciudadanos no menos comprometido pero sí más fácil ¿qué sería Ariana? más fácil bueno hay que reconocer primeramente que no es una labor fácil es mucho trabajo yo considero que el trabajo que se ha estado realizando es el adecuado no hay un punto que diga hay que hacer más fácil esto no los pasos que se implementaron las instrucciones que nos dieron de cómo hacer el proceso son los más adecuados son sencillos realmente son sencillos que implican muchos detallitos que hay que prestar mucha atención pero sí desde mi punto de vista y experiencia considero que todo está perfecto así debe seguir ese orden no hay nada que yo le quitaría no hay nada que le sumaría porque serían más pasos que seguir pero considero que los pasos que nos han dado y todas las instrucciones que nos dieron son las adecuadas son las mejores para cualquier ciudadano para seguir bueno nos dijo algo importante ya no sumaría nada más esa es una parte fundamental es la tarea de todos los días pero muy bien pues fíjense que es que parte de esta complejidad del proceso es justamente la cantidad de pasos eslabonados que hay entre sí a lo largo de todo el proceso electoral la jornada también es igual un eslabonamiento de actividades que sin las cuales no llegaríamos al resultado y el resultado no es otro que hacer posible la república entendida como la renovación de poderes de manera periódica en este contexto señor secretario mi pregunta para ustedes hoy es primero de diciembre dormirá usted bien esta noche es una pregunta compleja porque bien por lo que hace a nosotros como Instituto Nacional Electoral nosotros ya insisto cumplimos lo que siempre es para nosotros preocupante es que en algo que tan tan tenso que es la política esta tensión sea civilizada se trata de una confrontación de eso se trata de poner diferentes puntos de vista de resaltar lo que me parece que es resaltable de mi propuesta y justamente lo contrario de la propuesta que está contendiendo conmigo descalificarla y demás y eso supone discusiones supone incluso a veces me imagino hasta no me imagino lo vivo yo hasta en la casa diferentes puntos de vista sobre quién cómo quién va a votar y demás entonces contestando tu pregunta por lo que hace a el instituto nacional electoral yo diría misión cumplida una vez más la renovación de poderes es un proceso se dio por un proceso civilizado en paz lo que más me preocupaba a mí el primero de julio es que pudiéramos levantarnos el 2 de julio en paz y eso sucedió por otro lado bueno que viene a partir de hoy esa es otra otra preocupación ahora ya como ciudad yo espero que todo lo que se ofreció y que convenció a la mayoría pues se cumpla y se cumpla civilizadamente y se entienda que se llegó al poder por la vía democrática y que tiene que respetarse la democracia este mandato es de 6 años y dentro de 6 años espero que estemos también contando una historia de una renovación civilizada pacífica del poder y que se respete la voluntad de los ciudadanos de eso se trata la democracia y eso me abre otra ventana de preocupación ya estoy pensando en el 2024 no sé si a mí me toca estar acá pero de todos modos aunque no tengo que hacer todo el trabajo para que el Instituto Nacional Litoral esté en buenas condiciones para seguir haciendo su trabajo y como ciudadano seguir participando y perdón que me meta en la pregunta Ariana gracias por el comentario pero sí es muy importante que nos digas ya no más más cosas siempre hemos pugnado por simplificar yo me acuerdo de un proceso electoral ya no me acuerdo de cuál 12 probablemente me llegaron con todos los manuales para los funcionarios era un altero de libros así decía yo no espérenme tantito no se puede con eso quienes van a ser funcionarios de casilla pues tienen trabajo tienen muchas cosas que hacer son amas de casa además trabajan y todavía le llega a uno con una enciclopedia de este tamaño para capacitarlos no vamos a hacerle lo más sencillo pues sí para que para que puedan hacer su trabajo bien y que no sea una cosa abrumadora sino que sea una fiesta claro hay que cuidar todo todo en fin muchas gracias creo que completando completando mi respuesta me viene un recuerdo de que pensé ¿por qué me toco a mí? ¿por qué a mí? de momento ¿por qué yo? se supone que la letra rifada era la F ¿verdad? yo soy R ¿por qué me toco a mí? y me pregunté en un momento de desesperación porque sí me desespero un momento dije ¿deberían multar a los que dicen no? no quiero ser ya luego con calma reflexioné ya que descansé todo el proceso dije no no deberían multarlos deberían dejarlos así porque las personas que estamos ahí es porque quisimos y porque queremos estar participando con los ciudadanos entonces termino mi comentario con esto los que estamos son los que sí queremos un cambio los que sí queremos estar participando y hacemos posible todo esto de una manera pacífica gracias muchísimas gracias lo que he hecho es fundamental no deja de ser voluntariado aunque sea principalmente el mecanismo de designación de un sorteo se basa primero en el mes por eso luego solemos ir hasta la letra última y damos la vuelta al abecedario en ocasiones en fin no sé si alguien del público quisiera formular alguna pregunta algún comentario en escasos cinco minutos que tendríamos para ello bien si no es así yo les agradezco muchísimo su asistencia muchas gracias Linceo del Mundo Jacobo Molina muchísimas gracias por tu participación por tu compromiso y muchísimas gracias a quienes nos acompañan gracias gracias aplausos 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 muchas gracias está muy bonito la verdad nos entregamos una sí claro